Y entrando en nuestra lista como una auténtica apisonadora, una artista, una triunfadora, Chabela Vargas, que viene a contarnos lo que le pasa con su vecina. Alucina. Parece ser una mujerona que le sablea en cuanto puede. Vamos, lo que es una gorrona, que es picarona. Mi vecina es muy pesada, gorrona, y ya me tiene muy grita. Siempre está pidiendo cosas, gorrona, y este tema ya me irrita. Y sube a pedirme hacerte gorrona, échamelo en la tacita. Y me pide siempre huevos, gorrona, pa' ser sin la tortillita. Ay, es muy gorrona, 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 será capulla. Ay, es muy gorrona, 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 será capulla. Se viene siempre a mi casa en invierno por no calentar la suya. Se viene siempre a mi casa en invierno por no calentar la suya. Nunca ella me ofrece nada, gorrona, y yo siempre le estoy dando. Nunca ella me ofrece nada, gorrona, y yo siempre le estoy dando. Me dijo algún día te invito a una cena y aún estoy aquí esperando. Me dijo algún día te invito a una cena y aún estoy aquí esperando. Ay, es muy gorrona, 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 vete al carajo. Ay, es muy gorrona, 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 vete al carajo. Que debe tener millones, gorrona guardado en el repajo. Y cago en el que va a la suela de gorrona que viva junto debajo. Gorrona, es más bien. ¿Quién es más?